¡Qué divertido! Mi Ultra-Iman es súper fuerte ahora, tanto como para conseguir lo que yo quiera. ¡Ah! Héroes inútiles, no podrán contra mi Ultra-Iman. ¡Tomen eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y renunciar al poder de obtener lo que quiera? ¡Ni lo sueñen! Quiero mi Luna. Lo mejor del mundo. ¡Toda para mí! ¡Poder lunar, traeme la Luna! ¡Toda mía! ¡Ah! ¡Mi Roca Lunar! ¡Por ellas! ¡Desháganse de los insectos! Ese lagarto lento sí que ama a su roca inútil. Pero solo es un trozo de la Luna. ¡Yo la quiero toda! ¡Ya no puedes detenerme, lagartija! ¡Poder lunar, traeme la Luna! ¡Ole! ¡No! ¡Esas son mías! ¡Solo mías! ¡No! ¡Me las pagarán! ¡No! ¡No!